Considerando la cantidad impresionante de explosivos encontrado ayer en este episodio ocurrido en Itapúa, ¿hay alguna posibilidad que ese explosivo esté vinculado a esas cargas que han desaparecido en el mercado paraguayo y que una empresa brasileña está denunciando que fueron robados como 180 mil kilos de explosivos? ¿Hay posibilidad de que lo que se encontró ahí esté conectado con lo otro? Ninguna posibilidad, señora Mabel. El explosivo utilizado en el atraco del día de ayer fueron explosivos encartichados tipo banana. Y lo que supuestamente denuncia esta empresa brasileña es la de llamado explosivo tipo bombeable, que son productos químicos de ventas a granel, tienen otra forma de procedimiento en cuanto a su utilización. Entiendo. Y le consulto algo, usted dice que eran explosivos en banana, no sé si es por la forma, porque lo que veíamos las imágenes, veíamos panes, panes de explosivos como forrados en papel metalizado, un montón de panes, como si fueran panes de marihuana, totalmente forrados. Y a eso se le llama explosivos cargados en forma de banana. Explosivos encartichados en gel tipo banana. Y normalmente vienen en un promedio de cada banana de un kilo cuatrocientos. Y más o menos, según lo que se encontraba en el lugar de los hechos, calculamos aquí con la gente experta en la materia, que utilizaban aproximadamente dos bananas en la explosión del... del una o dos en la explosión del... del camión de caudales y los otros que quedaron al costado del ciudadano abatido ahí, señora Mabel. Entiendo. ¿Cuál es el posible paradigma, Mabel, como órgano rector? Yo sé que ustedes son los que ejecutan las políticas de control, de manejo, de administración a nivel país de lo que son los explosivos en el Paraguay. ¿Cuál creen ustedes que es el origen de esta cantidad de explosivos que ellos consiguieron y que tenían en su poder? El origen, mirando todos los datos, ya tenemos los datos, los códigos de barra de los productos utilizados. Ahora mismo ya estamos trabajando con la gente informática del sistema integrado de Mabel para llegar al usuario final de estos productos. Eso de hecho es que en breve estaríamos teniendo los datos de los productos utilizados en este atraco. ¿Estos explosivos que ayer fueron encontrados ahí ya están en poder de ustedes, general? No, todavía. Gente de crimen organizado de la policía y la gente de inteligencia de la Policía Nacional están colaborando con nosotros y ya no están pasando desde su base los productos utilizados, señora Mabel. Yo sé que usted tiene ahí al lado un experto. ¿Será que me puede pasar con el Capitán Calabrese? Ahora mismo aquí. Muchísimas gracias, general. Buen día. Buen día, capitán. Capitán Inocencio Calabrese. Gracias, capitán, por atendernos. Es el capitán Inocencio Calabrese. Capitán, ayer uno de los motivos por los cuales no podían mover al delincuente abatido es que tenían en sus manos aparentemente el control para volar más kilos de explosivos además de haber caído sobre ellos. ¿Cuál es la forma de detonación de ese tipo de explosivos que ustedes están visualizando que estaban debajo de él y que estaba listo para hacer volar? Bueno, primeramente para descartar justamente el tipo de explosivos como había mencionado, este material que se utilizó según las muestras que nos pasaron, según las fotos que se encontraron de los materiales, ¿verdad? Son explosivos tipo encarchuchados, más conocidos como bananas. Entonces, para poder descartar los de uso bombeable, porque el uso bombeable necesita preferentemente de un vehículo transportador de estos materiales que transporta el material explosivo, la materia prima, hasta el lugar de voladura en la cantera y ahí se prepara la dosisización exacta para utilizar en el día. Tenemos que tener en cuenta también que estos tipos de materiales son acompañados con personal de la BIMABEL desde la salida de Piri de Uy hasta el lugar de voladura hasta el término de jornada. El impacto de uno de esos panes, denos una idea qué impacto puede generar uno de esos panes, la detonación de uno solo de esos panes, porque había un montón. Uno solo de ellos, ¿qué impacto puede tener? Todo material explosivo tiene un radio de acción. En este caso, por ejemplo, una de las bananas, las bananas en cartuchas tienen un peso aproximado de un kilo cuatrocientos gramos. Más o menos tenía un radio de acción de diez a quince metros a la persona más cercana teniendo en cuenta justamente la proyección de esquirlas. Entonces, pues, se podría propagar un poco más. Si ellos tenían diez kilos. Se hizo una sobrecarga del material, como pudimos ver. Entonces, capaz la intención era destrozar el vehículo más que abrir, era el fuselaje blindado que tienen. Entonces, se hizo una... Se hizo por la inexperiencia, vamos a decirle, de repente la explosividad por la falla de cálculo que sobrecargaron y justamente dio consecuencia a lo que vimos, ¿verdad? La destrucción prácticamente del noventa por ciento del vehículo. Entonces, lo que podríamos decir es ellos jugaron a un plan A o un plan B. Plan A con el punto cincuenta esperaban poder abrir el transportador y el plan B era usar los explosivos, pero por desconocimiento quizá usaron probablemente de más y dañaron lo que ellos querían robar. ¿Cuál es el poder de impacto de diez kilos de este... de estos explosivos que usted está mencionando? ¿Gel cargado en banana era que dijo? Pero estos ya vienen prefabricados, ya vienen los encartuchados prefabricados que también con una envoltura, ¿verdad? Y como te dije, cada banana viene un peso aproximado de un kilo cuatrocientos gramos. En una casa total viene de veinticinco kilogramos de explosivos. De hecho, justamente como pudimos ver, como te dije, se utilizó, no te puedo determinar la cantidad específica, exacta, ¿verdad? De la cantidad que se había utilizado, pero se hizo una sobrecarga del material. A consecuencia, justamente como vimos el vehículo perdigante estrojado. La intención, creo yo, no era eso, no era llegar a eso, era prácticamente abrir el vehículo y quitar los billetes, el dinero ahí dentro del habitáculo. Pero sobrecargaron justamente el material de explosivos. Entiendo. Tiene un poder de acción, una cierta cantidad de explosivos, como te puedo decir, pero teniendo proyección de estrojada justamente, entonces eso aumenta. Le consulto algo. No sé si consultar, a ver, le vamos a estar dando idea a la gente, pero esto necesita sí o sí, como uno ve en las películas la famosa Meche y el Fuego, o esto puede detonarse simplemente por golpeándolo mal. La activación de ese material necesita justamente de accesorios, como puede ser el cordón detonante, una mecha y un estopín, ya sea pirotécnico o eléctrico. Los materiales pirotécnicos entonces reaccionan, o sea, al día mediante la mecha lenta y los eléctricos mediante una fuente, ya sea una batería o una fuente justamente para activar ese tipo de material. Entiendo. Puedo decir exactamente si utilizaron eléctrico o pirotécnico. Aparentemente, o yo, vamos a decirle con mi conocimiento, utilizaría eléctrico porque el eléctrico uno puede terminar el momento exacto en que quiere hacer la detonación. En cambio, la mecha lenta necesita un tiempo prudencial para que se acceda una vez iniciada la mecha. Entiendo. Y, Capitán, ¿esto es de libre venta en el mercado paraguayo? No. La DIMADEL es el órgano regulador justamente para las ventas de estos tipos de materiales. Uno para poder adquirir estos tipos de materiales debe estar inscrito en la DIMADEL como usuarios explosivos para voladoras en cantera. Una vez que pase por todo el proceso justamente, se la habilita como usuario explosivo la DIMADEL entonces comienza a comercializar ese material y siempre con el acompañamiento justamente de la base que es CIDI de Uy hasta el lugar de detonación que sería la cantera. Ustedes van a tener en cuenta porque el acompañamiento de la DIMADEL es constante. No puede cualquier persona adquirir de la DIMADEL no así de la cantera. Ustedes pueden, tienen el poder para agarrar e investigar de dónde pudo haber salido esta carga porque no estamos hablando de poca carga. Usaron una cantidad y no lograron usar como 10 kilos. Ustedes tienen el poder para rastrear esto o en la práctica va a ser difícil. De hecho que se utilizó más de 10 kilos eso es o sea no podemos dudar de eso. La trazabilidad de la DIMADEL cuenta justamente con los medios justamente para poder determinar quién es el usuario final. Ahora no puedo de las informaciones de los códigos de barras de las bananas encontradas debajo de ese personal que se fue abatido está haciendo las investigaciones pero tenemos que tener en cuenta que la DIMADEL tiene como base entonces los códigos padres serían de las casas y estamos pidiendo entonces a la empresa fabricante entonces los códigos y porque serían de las bananas pero una vez que se tenga esa información va a ser justamente ¿Usted ya vio las fotos de los explosivos capitán? Sí, ya Ya vio la foto entonces le pregunto los explosivos que dejaron sobre los que cayó este señor que estamos viendo acá en la fotografía los explosivos que dejaron tienen códigos que van a permitir rastrear de dónde salieron En este caso sí, cuentan con los códigos porque normalmente suelen anular o suelen borrar los códigos O sea que dejaron los códigos porque pensaban que iban a usar todos Sí, así mismo Entonces ustedes están esperando estos códigos que les pase la Policía Nacional para que ustedes puedan ver de dónde salieron estos explosivos Bueno, justamente el jefe del departamento técnico confirmó que las bananas cartuchadas borraron justamente ahora también me están avisando que borraron el código de la banana no así del cordón detonante que también tiene trazabilidad todos los materiales explosivos y accesorios tienen un código de identificación el cual la misma tiene justamente el rastreo mediante la trazabilidad entiendo entonces que el cordón detonante es altamente probable que todo haya salido del mismo lugar ¿verdad? el cordón detonante tiene el código de trazabilidad y ustedes están esperando ese material para poder ver de dónde salió nosotros ya tenemos los códigos están haciendo las investigaciones justamente como te dije como las casas tienen los códigos padres que tienen la misma del los códigos y eso serían ya los que se encuentran dentro de las casas nosotros pedimos ir a las informaciones correspondientes a la empresa fabricante porque pudimos ya identificar a qué empresa corresponde y todas las empresas están en el Brasil entonces estamos esperando la respuesta justamente es la empresa que provee este tipo de material le recordemos que cada material inclusivo tiene una empresa independiente no todos van de una sola empresa le consulto ¿para qué hora ustedes tendrían esta información capitán? y la verdad que no te puedo dar esa información pero se están haciendo justamente los trabajos para activizar esa situación y tener los informes correspondientes pero en la primera oportunidad que se tenga ya justamente se están desfavoreciendo facilitando la información al órgano que corresponde capitán de depósitos de Dimabel ¿se han robado explosivos de este tipo? del depósito de Dimabel no actualmente como te dije entonces la Dimabel actualmente cuenta con el que corresponde al inventario ¿cuándo fue la última vez que robaron de depósito de Dimabel? no no tengo esa información no no tenemos como requisito actualmente la Dimabel esa información entiendo bueno capitán tenemos que tener en cuenta Mabel también para que la gente pueda entender que la Dimabel es el órgano encargado de este tipo de materiales sensibles una vez que sale de la Dimabel y llega a la cantera usuarios explosivos ellos son responsables justamente de la utilización de material y de la responsabilidad independiente justamente tenemos que saber también la Dimabel es un regulador pero una vez que llega la cantera la empresa es responsable de los materiales ¿cuántas canteras tienen registradas ustedes en Paraguay? aproximadamente el número está pero más o menos más de 100 más de 500 más de 1000 más de 2000 más de 3000 entre 80 a 100 80 a 100 canteras en toda la república de Paraguay están habilitadas los de Amparo de Amparo de Amparo la